¡Gracias! Buenos días a todos. Lo primero de todo, muchísimas gracias por esta gran afluencia. Lo primero que queremos decir es que es un movimiento apolítico, por favor, muy importante. Aquí no existe la política. Esto es sanidad. Solo. Gracias. Vamos a dar paso a un manifiesto que es generalizado en muchísimos pueblos de hoy. Primero vamos a hacer el minuto de silencio por la catástrofe de la ARANA. Damos comienzo. La atención primaria, de este modo, se resiente en el tiempo y calidad de dedicación a los pacientes. La reducción del número de profesionales de la medicina y de la enfermería añade presión a un sistema ya de por sí tensionado, lo que repercute en que se abandone en la práctica la sanidad preventiva. Es decir, los programas de promoción de la salud y el bienestar social, la aspiración a mejorar la salud comunitaria y todo tipo de campañas o actividades que conlleven un concepto de la sanidad más centrada en el cuidado de la salud que en la asistencia a la enfermedad, acorde al modelo sociosanitario de salud pública que se defiende. En las zonas rurales más despobladas y en los pueblos más pequeños, las consecuencias de tales recortes son sangrantes. Puede suceder que el consultorio no se abra en una o varias semanas consecutivas, lo que supone a las personas mayores con dificultades de movilidad o sin apoyos para buscar una alternativa una barrera al acceso a un servicio público. Por otra parte, la precariedad en la atención de guardias reducidas al mínimo deja a la población indefensa ante cualquier emergencia que pudiera darse. Estas situaciones, que se repiten con demasiada frecuencia, suponen un menoscabo en un derecho social que debe ser universal e igual para todos. Detrás de todo esto hay una causa principal, el desvío de recursos desde la sanidad pública a la privada y, sobre todo, el desmantelamiento paulatino de lo público. Por todo ello, desde la revuelta de la España vaciada y desde el Abadengo en concreto, reivindicamos una sanidad pública de calidad, dotada con recursos y personal suficiente como para atender las necesidades de la gente, dado que se trata de un servicio básico de vital importancia para que los territorios de la España vaciada no continúen despoblándose aún más y de un derecho social que debe garantizarse a todas las personas independientemente del lugar donde se resida. De manera concreta, este año la reivindicación del Yo paro mi pueblo de la revuelta de la España vaciada se centra en nueve exigencias comunes a todos los territorios que sufren la despoblación. 1. Aumentar la asignación a la atención primaria hasta alcanzar el 25% del total del presupuesto de sanidad. Esta medida asegurará la mejora de las plantillas del personal sanitario ofertando contratos laborales estables y de calidad. 2. Garantizar que los centros de salud y consultorios rurales estén accesibles a la población y abiertos a todas las localidades. 3. Eliminar las listas de espera o al menos reducirlas a cifras razonables en la atención especializada. 4. Dar prioridad a las consultas presenciales para lograr una eficaz relación entre el paciente y el profesional. Utilizar las telefónicas exclusivamente cuando el paciente así lo decida y para temas puramente burocráticos. 5. Adecuar y completar las plantillas de los centros de salud adaptándolas a las características de cada territorio de actuación y dotándolas de los especialistas necesarios en pediatría, geriatría y otras posibles especialidades. 6. Fomentar la sanidad preventiva y la educación para la salud con actuaciones concretas. 7. Fortalecer y garantizar la participación y el empoderamiento de la ciudadanía a través de un correcto funcionamiento de los consejos de salud. 8. Crear una especialidad en medicina rural. O al menos habilitar un sistema de prácticas en centros de salud rurales para los profesionales que vayan a trabajar en el medio rural. 9. Mejorar los servicios de emergencias con la dotación de ambulancias medicalizadas, helicópteros diurnos y nocturnos u otros recursos necesarios teniendo en cuenta las características del territorio. Es una cuestión de justicia social. Porque ser menos no resta derechos. Aplausos Si alguno tiene algo que decir, puede subir aquí y le dejamos el micrófono. ¿Tú deberías decir algo? Bueno, alcalde de Hinojosa quiere decir algo. Hola, buenos días a todos. Como alcalde de Hinojosa, os quiero dar las gracias a todos los que habéis venido a esta concentración apoyando la seguridad pública. También comunicamos que todos los ayuntamientos de la comarca de la Madengo estamos haciendo las gestiones oportunas para que este problema se solucione. Y llevamos ya bastantes meses. Estamos con la gerencia, hemos pedido una reunión con el consejero, todavía no tenemos respuesta y nos parece muy bien que nos tengamos que reunir aquí para manifestarnos y a ver si nos hacen caso y estos problemas se solucionen. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos